¡Suscríbete al canal! El combate es bastante pausado, bastante lento, bastante de parries, de bloquear, de esperar el ataque, de reaccionar, etc. Como un Souls-like, ¿vale? Más o menos como lo era Salt and Sanctuary, ¿vale? Que han anunciado Salt and Sacrifice y cuando haya fecha de salida el Salt and Sanctuary, que no sé si lo hay ya, traeré Salt and Sanctuary, creo, al canal. Vamos a bajar un poquito el volumen. Voy a bajar un poquito todo en general. Vale, creo que hay subtítulos, sí. Perfecto. Aplicar, sí. Juego, vibración, idioma, vídeo, todo perfecto. Gama, tamaño de pantalla. Correcto. Vamos a empezar de una puta vez, ¿vale? Extras, ¿qué hay? Honor. En memoria de... Robin, Pinky, Rexy, Duke, Ron, Ron. Ahora, ¿han sido ratas o hámster que tenían al equipo ya muerto o algo? No sé. Qué lindo. La nueva serie. Let's go. Por lo que tengo entendido, es un juego corto. A ver, eh... How long to beat Tales of Iron. Verruga verde. Aror Londo. Pero en el tiempo pasó, King Reddus, el salvador, se creó viejo, y el rey, se creó vulnerable. Una vez más, su gente se creó ansioso. Algunos se creó sentir una olorada en el aire. Greenwort ha vuelto, con una ferocious vengenza. Ahí estamos nosotros, ¿no? Curiosidad. El narrador creo que es Geralt de Rivia. En The Witcher, ¿no? El juego es muy bonito, ¿vale? El juego está muy bien hecho. Seguramente algunos de vosotros ya lo habréis visto con algunos streamers youtubers. Me dieron la clave hoy, ¿vale? Día 20. Y dijeron, tengo que traerlo al canal, ¿vale? No sé si lo subiré hoy, mañana o pasado. Ya es de día, pabila, ¿no? Coge tus cosas, vístete. Miren, pabila, mogolín. Vale, habría que hacer preparado. Vale, eh... Ligera. Una bandana. Media, pesada. Vamos a llevar armadura de diferentes tipos, ¿eh? Armadura ligera. Esta es mejor, ¿no? Esta, esta. Esta es mejor, ¿no? Resistencia a las ranas, a los mosquitos, a los topos y a las larvas. Vale, escudo. Eh, podemos llevar un escudo medio. Ah, pero claro, esto me da más peso, ¿no? Este pesa menos. Tiene menos defensa, pesa menos. Vamos a ponerme este que pesa menos. La espada. Esta pesa más. Ponerme esta que hace más daño. Estos son los pies, ¿no? No tenemos nada en los pies todavía. ¿Qué quiere? Ah, el rey. Vamos, que el rey quiere verme, ¿no? Vale, estoy practicando, ¿eh? Nos cubrimos aquí. Y pegamos aquí, como Dark Souls. Vale. Qué bonito el decorado, tío. ¿Qué quieres? Ah, esto es el mapa, ¿no? Es grandecito. Vale, ya voy para allá, ya voy para allá. ¿Qué hay aquí? Ah, sala de entrenamiento, ¿no? Supongo que esto es como una sala de entrenamiento. ¿Puedo saltar hacia abajo? No. Aquí no puedo hacer nada. ¿Tú qué quieres? Este es el herrero, parece. Ah, vale. Que sí, que me deje en paz. Voy a ver al rey. Ah. Hola, amiguito. Vale, pero ¿qué hay por aquí? Nada, que no me dejan, oye. Que sí, que el rey, que sí. ¿Esto qué es? Vale, es aquí la misión, ¿no? ¿Qué es? No he entendido. Ah, guardar la partida. Eso, guardar la partida, vale. Buenas tardes, ratus. Rey ratus, tercero. Esto es bastante viejete, ¿eh? Entrenamiento, ¿no? Para ser rey. Ah, no te lo pongo el cuello, chicos. Perdonad, ¿eh? Misiones. Aquí me escucháis bien. Espero que me escuchéis bien desde aquí, ¿vale? Así descanso un poco el cuello. Es que noto el cuello muy cargado. Vale, guardar la partida. A ver, ¿dónde hay que ir? Vale, por la izquierda. Buenas tardes. Ponía panquete. Buah, ¿eso qué es? Pero no tengo componentes de nada. Reggie soy yo, ¿verdad? ¡Ojo! Los puerros o rábanos, raíz. Un nutritivo ingrediente fundamental en la gastronomía de las ratas. Seguro que el cocinero le viene bien para su receta. Buenas tardes. Ahí va, me equivoco. Si quieres las fresas... Ah, vayas. Vayas rojas maduras, dignas de un rey. Seguro que el cocinero le viene bien para sus recetas. Me la hago así de gratis. Agua fresca recién recogida. Seguro que el cocinero le viene bien. ¿Y aquí arriba? Ah, me hace falta una llave. ¿Qué? Si pulso dos veces el círculo... Bueno, la B. Si pulso una vez, me desplazo. Si pulso... Si pulso dos veces... Ruedo. Libro de recetas. Vale. Podemos hacernos una sopita. Vale, ya estaría, ¿no? Estamos alimentados, estamos bien. Para arriba. Por aquí. El herrero, ¿no? Ah, espérate, ¿qué? No he hablado con él. ¡Ay, no he podido hablar con él! Buenas tardes. Misión, receta, también. Almacena... Equipar, ¿no? Me ha hecho un casco por la cara. ¡Ay, pedo! Media. Es el que yo he puesto ya. Vale. Esto es misión, ¿no? El tablón, no sé cuánto. Vale. Me encanta como hace con los bigotillos. ¿Sabes? Son más cookies las ratas, tío. Entrenamiento con el estafermo. Antes de comenzar la prueba, reír necesita algo de encalentamiento. El estafermo no le dará mucha guerra. Los ataques rojos no se pueden bloquear o desviar. Los ataques amarillos no se pueden esquivar. Vale. ¿Te apartas o qué? ¿Y esto qué es? Sumo de bicho recién exprimido. Ah, para curarnos la vida, seguramente, ¿no? Es muy bueno, loco. ¿Qué toca hacer? ¡Qué guapo! ¡Qué guapo el parry! No entiendo. Me apresuré. ¿Qué diferencia hay de eso de esto? No sé qué diferencia hay de esto de lo otro. ¡Vamos! Marcadita, ¿no? ¡Cómo mola! ¿Puedo volver a rellenarlo? Sí. No lo he marcado, ¿no? Completar la fracción guardia. La fracción guardia, vale. Prueba por combate. El terreno de prueba está listo. Todo el reino ha acudido a ver quién será el nuevo rey. Espérate, ¿lo he rechazado? No, lo he aceptado, ¿no? Vamos, que quieres que te lo explique, ¿no, crack? ¿Dónde está? Ah, vale. Tengo que bajar... ¿Cómo? Por aquí. Por aquí, ¿no? Qué bonito, fuerte Carmesí. Arriba, arriba, ¿qué? Ah, vale. Saco el arma y la guardo. LT. Que bonitos los escenarios. Me encanta el fondo, ¿eh? No tengo la llave. ¡Ay, qué susto! Quitas de en medio, coño. Vale, vamos a guardar la partida. ¿Qué pasa? Que sí, que ya voy. Voy para allá. Que se, lo voy a explicar, coño. A ver, era así. Esto es para desviar. Buenas tardes. Pero son más ataques rojos, el hijo de puta. Ah, fuck. He pulsado el S, ¿eh? Hermano Dennis, capitán de la Guardia Real. ¡Ejecutar! Ah, que el que le va a arrancar la cabeza o algo, ¿no? Estoy decepcionado. Ahora se caga y se mata. ¡Hostias! 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 Berroga verde, caudillo militar de las tribus británicas reunidas asesinos de reyes. No puedo odiarle, ¿eh? Nada, me ha reventado. No he podido traspasarle con el rol. ¿Dónde estoy? Ah, vale. ¿Qué mierda de arma, no? Está todo destruido. Un sumo o algo, no sé que me ha dado. LT. ¿Cómo que LT? Ah. ¿Qué me están haciendo? ¿Qué tengo que hacer? RB. No entiendo qué hay que hacer. No sé qué hay que hacer, ¿eh? No lo entiendo. Ah, vale, 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 vale. Ah, no había entendido una puta mierda, loco. Te lo prometo, no había entendido una mierda. ¿Qué es eso? Ah, un bichito. ¿Qué he cogido? Un poquito de sumo, ¿no? Ah, vale. ¿Y aquí qué hay? ¿Qué es eso? No sé qué estoy cogiendo, eh. Puedo ir por abajo y también por arriba. ¿Has hecho un ataque amarillo? Ni idea, ¿no? Sumito. Dinero. No sé qué estoy cogiendo, pero vale. Lleva de las cloacas del fuerte carmesí. Esta llave encontrarán las cloacas del fuerte carmesí. A ver la salida de estas. No sé si hay un camino secreto aquí o algo. No lo parece, ¿no? No. No. No parecía, porque al rato hay como unas hojas. Sumito. 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 ¡Hasta luego, cabrón! ¡Hola! ¡Lol! ¡Hija de puta! ¡Asquerosa! ¡Dios! ¡Dios! Lo que tanquea, ¿no? ¡Coño! ¿Qué dice? Apuñalarle. Vale. Sumitos. Más sumitos. Banquito. ¡Eh! Me está gustando mucho, ¿eh? El trono. No contento con matando al rey. La horda de roja se rompió su trono. Dejando detrás poco más que el rubro se rompió. Y los cuerpos de su rey. Matos y defiados. Reggie nunca había visto tan mal. ¡Maldita! ¡Vas aquí! ¡Vas aquí! ¡Que te lo explico! Solo puedes hacer parry cuando te lo marca el juego, ¿sabes? ¿Cuándo? ¡Ay! ¿Qué te pasa a ti? ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Cabrón! ¡Asquerosa! ¡Ay! ¡Oh, el colega! Ahora tú eres el rey, ¿no? Mira, tiene la corona. Peso y defensa. Reggie tuvo su crown al final. Pero no su reino. Pero no su reino. Tengo que ir a hablar con el herrero, ¿no? O encontrar al herrero. ¡Hostias! El reino, sí, todo destruido. Han matado a la gente. Tengo que ir para allá. Pero también puedo buscar por aquí, ¿no? Cosas. Ah, no puedo. Está todo bloqueado por ahí. Reggie tuvo que ir a Longtail Village para rescatar a su hermano y rápido. Si pudiera fixar la tabla de viaje, sería la más rápida manera. Martillo, la herramienta de confianza a los constructores. Podrías hacer para reparar el tablón de viaje. Buenas tardes. El tablón de anuncios, ¿no? El martillo, ya lo tengo. Clavos. Y madera, supongo, también. Clavos. Clavos. Ah, ya estaría, ¿no? Fuerte carmesí. Pueblo de cola larga. Viajar. Vale, ya por aquí no puedo hacer nada más, ¿no? Y voy directo. Viajando en la carreta. ¡Uh! Con un bicho. Me encantan los sonidos del juego. Está muy bien hecho, eh. Longtail Village always smelled of fresh, whole bug bread before. Now it's weak to burning fur and gore. And something putrid. Pond slime. And those that dwelt in it. The frog clan bog brothers. Vale, eh... Lo dejo por aquí, chavales. Como primer episodio, está bastante, bastante bien, yo creo. Me está encantando el juego, así que lo voy a terminar. Por mi santa polla. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente. Chaito. 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 Gracias por ver el video.